Música Es hora de comenzar el juego Jugaremos PDC Luz Verde Jugaremos PDC Luz Verde Jugaremos PDC Luz Verde Serán eliminados Sigan las instrucciones para pasar el control Así Muy bien Así 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 Muy bien Así 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 Serán eliminados Música 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 Es hora de comenzar el juego Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados No se mueven, no se mueven ProLatinRemix.com